Troste un tráiler que transportaba amoníaco y se accidentó el sábado en el periférico al cruce con los puentes de Palmas aquí en el DF. La caja del tráiler pegó en uno de los puentes, la caja se volteó, derramó parte de la carga. Más de cuatro horas los servicios de emergencia estuvieron en la zona, regaron arena donde se derramó el amoníaco. No hubo incidentes mayores nada más, pues muchísimo tránsito, aunque ahí de por sí. En fin, que se necesitaron dos grúas para mover esta caja del tráiler y un transporte especial para llevarse estos botes con amoníaco.